¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, o sea, perdí mi cuenta de EFE Y un buen samaritano, una persona increíble me prestó su cuenta en Facebook Que la verdad es incluso YouTuber Y les voy a dejar el link de su canal para que se suscriban Es muy bueno Y sube Minecraft, sube muchos juegos La verdad que está muy bien Y pudo prestarme su cuenta Tuvo la confianza de prestarme su cuenta para poder grabar Así que le agradezco demasiado Es una super buena persona O sea, gracias a él, en este canal La vamos a poder estar subiendo Fortnite Y Destiny, todas estas cosas Si le veo mucho apoyo y tal Estoy subiendo Destiny y otros juegos Espero que todo se esté grabando bien, todo se va bien Y bueno, sin nada más que decir, sigamos jugando Y bueno, que estamos aquí en una misión Me acabo de elegir el personaje de cazador Y tengo que hacer esta misión de derrotar A este robot gigante, vaya Vale, ya va por la O sea, ya va por menos de la mitad Por el 65% Si Tenemos que derrotar a los Los soldaditos, eso Estos que están acá Ya saben que si Si la resolución que se está viendo esto Ok Yo tengo un modo historia Lo que me gusta de estos juegos es el modo historia Seguir el modo historia es lo que más me gusta La narración, todo Ok, ya tengo la subhabilidad cargada Ahí lo maté Me resguardo, me resguardo, me resguardo Ok 80%, nos falta 20% nada más Tenemos que seguir destruyendo enemigos Ok, va otro Me elegí a un cazador Es algo que quiero mencionar Porque bueno, o sea, estaba entre cazador y mago O sea, hay tres clases Titán, cazador y mago Y dije que, bueno, no sé Ok, conseguí el nuevo objetivo Llega hasta la Hipernave Ok, ok, ok ¿Dónde está la Hipernave? Por allá LOL, mira Desapareció Ok, agarramos este botín Este botín obviamente lo agarramos Yo me estoy disparando Ok, muere Imbéciles Mira, ahí está mi amigo Es hora de ponerse en marcha I know, I know Ok, tengo que obviarlos Obviarlos, Benko Obvíalos No les pares No les pares La gente de la nave Viene de la siguiente instalación LOL, LOL, LOL Entro, entro Cuando lleguemos a la ciudad Entendremos el traje de vuelta La gente Escúchale, ¿por qué me siguen? La promesa de un futuro más brillante Y el viajero Espera y verás No tengo balas No tengo balas Y con esta no quito nada prácticamente Ajá, creo que tenía esta Tampoco tengo ahora Granadita Ok Vale, nos vamos por acá Sigamos La historia El mago también me interesaba mucho Pero yo creo que el cazador Me gusta más Lo que quiero es aprender Cómo se juega en tercera persona Si pueden me dicen en los comentarios Si ven que en este video No lo logro saber Ok, recojo este botín Allá vamos LOL No, no mames Para cambiar de arma destructiva Pero, ¿cuál letra? No entiendo cuál es esa Ah, ahí está Ok Vale, vale Vale, los mato Los mato de un tiro Los mato de un tiro Ok, tengo poca vida Tengo poca vida Tengo doble salto Es algo que no había utilizado antes Mi primera vez jugando Destiny Quiero decir O sea, Destiny Es un juego que la verdad Me parece LOL O sea, me encanta este juego Lo he visto de muchos youtubers Y por fin puedo jugarlo Ok, ok, ok No, no, corre, corre, corre Corre, corre, corre Tiene escudo Tiene escudo Tiene escudo Ok Como pueden ver Hay picos O sea, fallos de los picos De internet Pero eso es por la conexión Ya dentro de un reto La conexión se va a poder ir Más o menos mal Así que ya no voy a poder grabar Si realmente yo grabo Es como de 1 de la mañana A 6 de la mañana Y ya son como las Son las 6 y 47 Ya van a ser las 7 Y entonces ya como que es ahora Ya la cosa cambia Wey, no tengo munición de nada Ah, ok Que tengo esto Un vistazo a tu nueva nave A la verga Coroné una nave, chavales Coroné una nave Doh Mira esas cinemáticas Lleva tiempo Hace siglos que no hace ningún salto No, amigo Me recuerda a Star Wars Me recuerda a Star Wars Puedo arreglarla 3 2 3 3 1 4 4 Vale, no nos llevará fuera de órbita, pero quizá llegue más también. Bien, ahorra el teletransporte. No, 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 otra vez no, otra vez no. Ok, menos mal, porque no tenía munición. No mames, es que escapamos del planeta, del planeta. Épico. Mejor presentación no pudo, o sea, se la curraron, se la curraron. Vamos a ver qué nos ponen ahorita. Bungie. Creo que es la empresa de Gini. No te conocí en vida. Al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de nada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero. Y cuando cambió para siempre tu mundo. A la verdad. Era una edad de oro. Y durante siglos, la humanidad prosperó. Hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el mundo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo. Y les dio vida a los espectros. Yo soy tu espectro. Es más. Soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser. El viajero se enfrentó a los espectros. Ok. Ponemos las tres clases. Este es tu destino. ¡Qué emocionante! Este es mi destino. No jugué Destiny 1, pero bueno, creo que esto no tiene nada que ver con el 1, creo que es otra historia, no sé. Oh, cinemáticas, cinemáticas. ¡Vámonos! 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 ¡A la beca! ¡Te doy la bienvenida! ¡Pompeya! ¡Vámonos! Ok. Te doy la bienvenida a la torre. Experiencias cooperativas y competencias desbloqueadas. Ahí llega la torre en el mayor centro social de los guardianes Además, hay otros como tú Aquí encontrarás comerciantes Ok, básicamente es una ciudad Como tal, como el Warframe No Ahora sí estoy en tercera persona Me encanta, me encanta Oh No mames Güey Güey, qué pinche épico Güey O sea Mira como un salto Y mira este personaje que me elegí O sea, me gustó mucho así con el pelo rosadito En plan otaku Comandante Zavala Vanguardia Titanes ¿Alguna novedad? No, ninguna ¿Me puedo suicidar? Tipo que entré en un juego Ok No, pero es que esto es Otro nivel Maribel O sea, mírame Mira, mírame No me puedo poner así en plan Verme la cara Ah bueno, no sé O sea, me encanta como salta Güey Güey Parkour Parkour Hola, a ver ¿Viste cómo hace parkour? Hace parkour, bro Mira, paum Paum, paum Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver por este lado A ver qué hay Ey, tú Ey, tú No mames que son estos de los Ah, no, es un robot Bueno Me agacho Ah, control Vos no te falas el potote No, 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 ven No, ven, ven Que ya Aveli Feli Wow Mira, está aquí Podemos hacer una miniatura épica Ya, como era que se graba Como se toma la miniatura No sé cómo se toma la miniatura Güey Bueno De tampoco O sea Yo creo que la puedo hacer cuando esté editando el video Sí Pero LOL Creo que ese video no lo va a editar tampoco Pero sí puedo hacer la miniatura después Ok, aquí están gente O sea, aquí está gente online ¿Qué dice ahí? Nominado En la G, ¿qué le hago? En la G Interactuar F1 Inversusista de amistad Glock Glock 985 Que este es el nivel Si este es el nivel WTF A ver, vamos a ver la tienda A ver, ¿qué tienen? Hola Caddy 5530 Ah, esto es Supervisan diligentemente las entregas Ok Ah, mira Ok ¿Esto es con dinero del juego o qué? O sea, estas moneditas cuestan dinero Sí, sí, cuestan dinero ¿Necesitas movimientos nuevos o un nuevo look? Cuestan dinero Eh, pues yo no necesito ningún nuevo look Yo así Luzco de Pinche Madre a Frogger ¿Qué pasó Frogger? ¿Hay que hablar contigo? A ver, página 1 No sé qué es esto Pero bueno Vámonos O sea Vos sé tú mirá Vos sé tú mirá Mi personaje Boludo La mercancía cambia constantemente No te lo pienses demasiado Oh, el armero Ok, el armero Sin y sin Buenos tus disparos ahí fuera Gracias Adquirí arma Ok Ok Ok, me dio una arma Gracias Haz que nos sintamos orgullosos Sí, lo haré Eh, F1 ¿Para qué? Ajá Aquí la puedo equipar Ok Esta arma se ve chida Y 751 es mi poder Ah, ok O sea que el tipo tenía poder 485 O sea que tenemos poder que hay WTF ¿Y este quién es? Un iluminado ¿Por qué está ahí? O sea, está como Ah, se está cambiando el atuendo Vamos a interactuar con gente así a ver Eh, ya soy si tú No sé Añadir como amigo No sé, tal vez ¿Y este? A un robot que barre Ok Ok, aquí está la ciudadela Mira todos los humanos Pero si es una ciudad de humanos Entonces Yo no soy humano Mi personaje Yo no lo creo humano Es otra raza Solamente se parece pues Lola, las palomas wey Este juego está muy muy bien hecho Y mira eso Ah, allá va Ahí Ahí puedo ver mi personaje Miren mi personaje Miren esta tipa Le puse los ojos rojos Si más no recuerdo ¿Por qué los tiene de blancos? Yo se los puse rojos wey Bueno X Hola Hola Ok, seguimos Seguimos Me encanta la iluminación Las mecánicas La vista Ok ¿De qué quieren hablar? Yo, ¿a quién me dijo eso? Me dijo Me dijiste tú 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 ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Sí, yo quiero hablar Podemos hablar ¿Pero quién? Ah, no sé Bueno Creo que tengo que seguir Las indicaciones Que me estoy marcando O sea, que vaya por acá Ok Un árbol Vaya Vale Lol Mira Aquí se ve toda la ciudad Lo que a mí me gusta de Destiny Son las capas Las capas así rudimentarias Son como que Oye Aquí también quedaría bien Una miniatura épica Aunque no sé No sé Mi personaje es muy Ya Vamos a poner mi personaje Una mirada allá No sé Ya veo después yo ¿Y por qué me llevo esto acá? Ah, es que tengo que hablar con él Capitán S Creo que tengo algo Que te va Ok Vamos a hablar con él Ya va Una cosa que quiero ver Los juegos Este juego está al máximo de gráficos Me imagino ¿Opciones de juego? ¿Dónde está? Opciones de juego A ver Configuración Video Ok Está en 60 FPS Creo que lo puedo poner en 30 Mira mejor Creo O sea Para mí MTFPS Ah no Este es el Vsync Ok El Vsync no Yo no quiero Vsync MTFPS Sí Voy a ponerlo en 30 Obviamente se sentó a ir mucho más fluido Pero creo que en 30 lo controlo más Déjenme ver Aquí rápidamente eso Campo de edición Bueno Esto va a delimitar la pantalla Personalizar Solizado a borde Calidad de las sombras Más alta Aquí voy a poner a todo lo más alto Bro Más alta Este ya está alto Ok Desdibujado de movimiento Fuente de luz Quiero poner Ah no Las sombras debería quitarlas Aunque se lo pienso O sea Porque es que Eso también ayuda Que no veas bien O sea Te quita que no veas bien Amistad El espacio de la pantalla No Suavizado de bordes No O sea Consensualizado Ok Ahora Le doy atrás Sí Se ve mucho mejor Ahora que lo pienso Lolo Si ya Mira la ciudad Ya Ya Creo que puedo tomarme una Si has venido Para buscar pelea No estoy de humor Aquí puedo tomarme una foto Sí Vale Sí Creo que se ve mejor Entre comillas Más detallado Tengo que hablar Aunque ya le hemos Damos la bienvenida A la Hermosas vistas Gracias El viajero está desgastado Por la guerra Y tan misterioso Como siempre Pero sigue siendo La parte de nuestra inmortalidad Y del don de nuestra Pare Ya Ok No lo olvidaré Yo lucho porque me divierte No mames Y ahora ¿A dónde tengo que ir? Ha recibido una aventura Aja Pusa tap Ok Me escanea todo Habla con Ikura Ok Ikura está por allá Wow Ese Mira ese tipo Ese tipo tiene como Traje rojo LOL Hola Eh Estamos Bienvenida a la acción Cago en el juego Míralo Mami Ya va ya va ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? Ya va Quiero hablar para todos Quiero hablar para todos No me gusta No me gusta Míralo 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 Ya va Ya va Jejeje Miren la solicitud de amistad Ok Se la envié Se la envié LOL Que Que chévere Vale Conocer a alguien Eh Ok Examina al jugador Ver el perfil No tengo ni idea De dónde sacan Ok Vale ¿Cómo interactuamos con él? O sea Ya Eso es todo Unirse a la escuadra Brinda con el Benko Jeje Ok ¿Cómo hago gestos O algo así? ¡Hala! Esto es un mapa Y tengo que ir para acá ¿No? Anexo Ah no Esto es para hacer Viaje rápido Ok Ya estoy correcto Entonces puedo hacer Un viaje rápido para acá Me teletransporto Si era nada Si nada Se haya por aquí Solo me transportaba Si LOL Si ahora como que se detalla más en juego Al bajar los gráficos Aquí puedo tomar una captura Ahí Ok Y Hay Coran Está Está por allá La conexión La conexión Se está poniendo Chimba ya Así que creo que Voy a hablar con ella Y terminar el video Porque ya la conexión Se puso fatal Y el próximo video Será para otro día Literalmente Vamos por acá Ok Ok Ycora está por allá Hey Ycora Ah que ya Puede enfrentar Todo el tiempo Y no Que hablemos Ycora Dicen que has sobrevivido Al cosmódromo Si he sobrevivido Es un lugar difícil Para empezar una nueva vida Me invitas Si Pero quedan muchas batallas Gracias por luchar Vale Mira a tu alrededor Gracias No me importa tu opinión Chao Buena cacería Buena cacería Ergamatona Señor Ok Ahora el tap Para ver los destinos Llega al nivel 770 De poder A Tus Mujer Discúlpame Tenía la cabeza En otra parte Tengo 751 Ve Destinos A los planetas Ah ok Que estoy en la torre Vale Que este es el planeta de la ciudad Lo que queda en la humanidad Reside en la última ciudad Bajo el viajero Aquí está Luna La tierra Ah ok Aquí está la tierra La cuna de la humanidad El mundo de glorias pasadas Esperando a ser descubierta Zona muerta europea La tierra Vamos a ir a la tierra No sé lo que vamos a hacer Sí El vaso de la artillera De Hades Que vera Que pasó con la tierra We Un campo de refugio Establecido durante la guerra roja Por guardianes y civiles En las afueras de zona muerta Trostlandia Ok Vamos a ir para acá Añadir punto Ah no Puedo transportar A mí Puedo transportar Por ahí ¿Cómo era? Aquí ¿Quieres compartir Tu conocimiento? Ok Me van a transportar Tengo que llegar a 770 de poder Dijo ¿no? Algo así Viaje intergaláctico Bueno en verdad no Porque o sea Es la misma galaxia Sería como que Viaje interplanetario Las gráficas son Exquisitas bro Además que acabo de mejorar Las gráficas ¿no? Las acabo de poner En muy altas O sea que ahora Se ve mejor que antes En teoría Sí En teoría Ok ¿Tengo que estar aquí o? ¿En serio Tengo que estar aquí Hasta llegar allá? ¿Esto es súper realista? Vale Sí Es realista Andate tú A la verga A la verga Este sí es mi planeta Mi planeta tierra Ahora ¿Dónde estoy? Ni idea Pero mira Hay gente batallando Por allá Pulsa tap Ok Extracción de lumen Próxima venta opcional Ok La gente está batallando Acá Contra quiénes Batallo yo Persigue a los caídos Ok Eh Los caídos Ah Pero ya Puedo batallar Contra Estos tipos Esta arma Que me dieron Está chetadísima Wey No mames Mejor no me enfrento Contra ellos Vale Creo que me voy a ir De momento De momento me voy a ir Por acá Lo Lo ¿Qué es esto? Ahí está en Vándalo Ajá Pecate Ajá Pecate Pecaron Ajá Pecate Pecate Ahí está Muerto todito Pecate 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 Pecaron Y yo creo que aquí dejaríamos el video porque ya está siendo muy largo Y ya tengo que irme la verdad Y encima ya esto se está poniendo un poco chimbo la gráfica O sea porque la internet ya está empezando a ser más o menos chimbo Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben Pueden dejarme sus likes Si quieren subir Si quieren que suba más Destiny al canal Apóyalo muy bien Y ya Nos vemos en el siguiente video Adiós